Justicia, uno de los temas que sin duda fue parte del debate el domingo pasado y será probablemente dentro de dos días, el próximo domingo, también parte del debate presidencial. Para hablar precisamente de ese debate, estamos con Soledad Guilera. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes. Soledad es directora del Centro de Políticas Basadas en la Evidencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad Ditella. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Hace muy poco escribiste una nota sobre las propuestas basadas en la evidencia y cuán presente o no tienen que estar en los debates, pero fue antes del debate. Exacto. ¿Cómo viste este debate en cuanto a propuestas? El debate me parece que fue un buen ejercicio para nuestra democracia. La verdad es que todos los candidatos, casi todos se mostraron bien preparados en cuanto a su exposición y por presentar ideas claras. Me hubiera gustado ver más evidencia, sobre todo en los diagnósticos. Creo que la evidencia puede ser una forma de construir consensos en una sociedad polarizada. Me parece que si podemos empezar a integrar un poco más la evidencia para entender cuál es la naturaleza de los problemas que tenemos, vamos a dejar de lado posturas ideologizadas para poder pasar a propuestas concretas de resolución. Y en ese sentido creo que los candidatos en general se quedaron cortos, digamos, con propuestas concretas de resolución. Te saco un poco del debate y te llevo a lo que decías de las evidencias, como un puente para zanjar las polarizaciones de las sociedades. Pero también sucede hoy, en este momento, Soledad, que hasta la propia evidencia es puesta en duda por los campos ideológicos. Estoy hablando de las fake news, estoy hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, que es una gran guerra que se está llevando a cabo en este momento, que se pone todo en duda, absolutamente todo, desde los números de crecimiento de desempleo hasta la institucionalidad. ¿Qué pasa cuando ni siquiera las evidencias sirven como para formar esos diagnósticos porque nadie las cree? Bueno, existen metodologías rigurosas como para salvar la calidad de la evidencia. Mismo el último fin de semana también fue premiado un grupo de economistas por las técnicas que utilizaron para generar evidencia sobre la efectividad de los programas para combatir la pobreza. Y ahí vemos que hay formas de llevar adelante el desarrollo de estas evidencias que, digamos, nos pueden aportar mayor credibilidad. Nosotros, de hecho, desde el CEP en la DITELA, implementamos estos métodos aquí en la Argentina, ¿no? Y es una forma de ir construyendo una cultura de evaluación de las políticas que hacemos. Creo que parte de lo que sucede es que nosotros no evaluamos, en general, en la Argentina, las políticas que se implementan. ¿Por qué no evaluamos las políticas? Yo creo que hay un problema grande que tiene que ver con la falta de cultura de evaluación. O sea, no nos hacemos las preguntas correctas para evaluar. No sabemos, muchas veces los programas se diseñan y no tenemos claro cuáles son los objetivos que pretendemos cumplir con ese programa. Y si las acciones que preparamos para ese programa tienen un marco lógico, digamos, deberían corregir esos objetivos originales. Entonces, en definitiva, no sabemos cuán efectivas y cuán eficientes son las políticas públicas. ¿Es solo una cuestión de percepciones? Hay una parte que es una cuestión de percepciones, pero hay una parte que no se evalúa, no se mide cuál es ni el resultado de las políticas públicas, ni el impacto en el largo plazo. En general, con políticas públicas lo que queremos es transformar condiciones de largo plazo. No queremos solamente dar de comer a los niños para, digamos, saldar la crisis del hambre hoy. Queremos que estos niños dejen de tener hambre en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que van más allá de un plato de comida hoy que nos van a llevar en un sendero de transformar esas condiciones de largo plazo? ¿Cómo cambias la cultura esa que decías? Falta la cultura de evaluar políticas. Bueno, lo que nosotros estamos intentando hacer es, desde un lado, la formación en estas cuestiones. Desarrollamos cursos de capacitación, tanto para funcionarios como para profesionales, para que cada vez más gente sepa sobre los métodos de evaluación y se prepare para hacerlo. Comunicamos, participamos y tratamos de incidir en los funcionarios. Nos acercamos para desarrollar investigaciones con ellos, para contarles que existen estas cosas. Sin ir más lejos, tengo un ejemplo cortito para contarte, que estuvimos hace poco en una conferencia en México compartiendo con algún funcionario de la Ciudad de Buenos Aires un programa. Él presentaba un programa que estaban implementando, que tenía que ver con la integración de tecnología. El chatbot de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo le preguntaba, ¿evalúan el impacto que tiene para la ciudadanía interactuar con un ser humano o con un robot? Y la sola pregunta que yo le hice le generó la duda. Me dijo, no, tenemos que hablar más de esto. Y bueno, seguimos conversando sobre eso. Y para mí ya era un éxito haberle generado ese impacto de la duda. Claro, no me había preguntado si iba a evaluar o no evaluar esto. Entonces tratamos de ir conversando con los distintos funcionarios y preguntándoles por esto, por el propósito. Y lo que es muy importante es saber si las políticas tienen impacto en la población objetivo a la que se apunta, pero sobre todo la costo-efectividad. ¿Estamos utilizando de la mejor manera posible los pesos que asignamos a los diferentes programas o hay una mejor manera de hacerlo? Claro, y eso evidentemente todo sumado habla de la eficiencia del Estado, que es algo que está muy en discusión todo el tiempo en la Argentina, pero nunca se llega a resolverlo. Exacto. Y otra cosa que es importante y no es pensar que existe un montón de evidencia en el mundo. Y como yo decía en esa columna que vos mencionabas, la evidencia no es exhaustiva y no está organizada, pero hay un montón de datos y de cosas que han sido probadas. Nosotros no nos encontramos con estos problemas como una tabula rasa por primera vez. Alguien ya los pensó, ya los intentó abordar, a veces fracasaron, a veces no. Si tuvimos suerte lo documentaron y podemos aprender de esas experiencias. Entonces creo que es importante también entrarle a la evidencia, digamos, con un juicio crítico para entender qué funcionó y qué no funcionó. Y eso es algo que también queremos hacer desde el centro. Nosotros tratamos de sistematizar la evidencia, lo hicimos con una investigación sobre políticas de empleo, para entender qué cosas funcionan de los programas. Porque a veces los programas tienen distintos componentes, no todos son efectivos, pero algunos sí. Y de hecho encontramos que para las personas que apuntan a conseguir un nuevo empleo o a mejorar su condición salarial, si participan en programas que duran por lo menos un año, que tienen presencia de un tutor que acompaña a la persona que está siendo formada o acompañada en el programa de empleo y que contempla la asignación de viáticos, tienen mayor probabilidad de éxito. Entonces eso no es copiar y pegar un programa a otro lugar, es entender precisamente, desmenuzar estos programas, qué cosas se asocian con mayor efectividad de las políticas públicas. Me entiendo perfectamente. Volviendo al debate, cuando hablabas de propuestas con evidencias, por un lado tenés aquellos que proponen, o sea, los candidatos. Pero por otro lado tenés las audiencias que los ven y escuchan y siguen. ¿Cuánto de esas audiencias les interesan las propuestas? Porque a veces uno tiene la sensación de que se busca tal vez también entretenimiento, incluso en un debate electoral. Sí, entiendo lo que decís y creo que es difícil generalizar. Creo que hay distintos grupos, dependiendo del nivel de información y de interés por la cosa pública, es el nivel de rigurosidad con la que evaluamos los discursos y las propuestas que están haciendo. Creo igual que la gente está un poco cansada también de frases hechas, discursos vacíos. Claro, de promesas que finalmente no se cumplen. Eso también juega en contra de la propuesta con evidencia. De hecho, digamos, parte de lo que yo comentaba en la nota es que es necesaria la evidencia para propuestas y, como te decía antes, como un puente para construir consensos. Existe evidencia, usémosla y difiramos en las propuestas de cómo solucionar, ¿verdad? Pero, además, los candidatos deberían usarla para proponer y la gente debería demandarla para votar. Eso creo que es un aspiracional. Creo que hoy no es algo extendido en la sociedad, que todos estamos demandando evidencia, pero es algo a lo que deberíamos tender para que levanten un poquito la calidad de las propuestas y la calidad de la gestión. En la Argentina, ¿cuáles son las políticas públicas que más se evalúan? O las que más han sido testeadas y las que no han sido testeadas. ¿Tenés algún rango? Mira, en general creo que las intervenciones que tienen que ver con desarrollo social son las que más tienden a evaluarse. Por ejemplo, distintos ministerios, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero a distintos niveles, quiero decir, digamos, abren convocatorias para hacer estudios independientes. Y eso yo lo celebro. Me parece que todavía estamos en una etapa de realizar estudios muy cualitativos sobre los procesos de implementación. Esto tiene que ver con el cómo lo hacemos, ¿sí? Lo que yo te decía antes de entender el cómo estamos trabajando. Hay oportunidad de mejora, podríamos optimizar algún proceso, podríamos llegar a más gente, digamos, el cómo lo hacemos. Todavía creo que tenemos un camino por recorrer en la evaluación de impacto, que es lo que te decía hoy, de entender si estamos logrando cambiar las condiciones de largo plazo de la población, sobre todo en los planes de asistencia social. Hay algo que te acuerdes hoy, en lo que sí podamos decir, hemos cambiado las condiciones a largo plazo. ¿Esta política ha funcionado a largo plazo en la Argentina? Mira, hay un caso justamente de Córdoba, que es el programa Primer Paso, que es el programa de empleo de Córdoba, que se viene haciendo desde la década del 90 con cambios de gobierno, cambios de administración, pero que viene funcionando muy bien con un programa de pasantía y con acompañamiento a los jóvenes. Y es un programa apuntado a los jóvenes y se viene evaluando. Entonces se viene recalibrando. Por eso, digamos, no hay un único diseño del programa, fue virando, pero si vos ves cómo lo diseñaron originalmente y a partir de las evaluaciones y las distintas gestiones, cómo fue evolucionando, te das cuenta que pudieron integrar esos aprendizajes para perfeccionarlo y los resultados se mantienen en el tiempo. Así que eso creo que es un buen ejemplo para mirar y me encanta la pregunta que me haces porque a veces tendemos a decir, bueno, tal cosa funciona en un país, tal cosa funciona en otro país. Y no es solo eso. O sea, nosotros podemos mirar internamente. Claramente. Digamos, cuáles son casos de éxito, experiencias locales quizás, de las que se pueda aprender y extrapolar, digamos, condiciones de éxito a buscar. Y recién hablábamos de las políticas que funcionan. ¿Cuáles son las áreas del Estado o las políticas que no han sido evaluadas? Y por lo tanto, no sabemos si funcionan o no funcionan ni a mediano ni a largo plazo. No, creo que en general hay un déficit de evaluación. No es que decir... No hay un determinado sector. No, no hay un determinado sector. En general las evaluaciones son caras, digamos, son cuantiosas. ¿Por qué son tan caras? Porque son caras porque cuando vos estableces dispositivos para entender una evaluación de impacto, lo que tenés que hacer es seguir a la población en el tiempo. Por ejemplo, lo que contaban como ejemplo de algunos casos a partir de la entrega del premio Nobel, vos cuando querés evaluar en el largo plazo, tenés un grupo de población que va a ser parte de un determinado escenario en el cual, por ejemplo, el gobierno lo capacita de determinada forma. Y a otro grupo, comparable con este, se lo capacita de otra manera y a otro grupo no se lo capacita. Entonces, se va entrevistando a los distintos grupos a lo largo del tiempo, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años, para entender cuáles fueron en el largo plazo las consecuencias de esa participación. Y seguir gente, distintos grupos, por ejemplo, de gente durante 20 años es carísimo. Pero vale la pena, porque si vos, como hace Córdoba, lográs calibrar tu programa y después tenés un programa de inserción de jóvenes que es valioso, vale la pena. Y dentro del Estado, ¿quién hace esas políticas de evaluación? ¿O son siempre agencias extraestatales las que hacen, se terceriza esa evaluación? Mira, en distintos niveles del Estado están poniendo oficinas que se dediquen a la evaluación, o muchas veces en las áreas de control de gestión, empiezan a hacer no solamente control de gestión, sino que empiezan a monitorear y a encargar estudios que tengan que ver con la evaluación del impacto real. Pero no hay una única oficina que haga evaluación. Muchísimas gracias, Soledad. Súper interesante. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias y nos da un pantallazo de nuestro Estado y por qué funciona como funciona.